Un agradecimiento muy especial a la Fonoteca de Lina y a su distinguido coordinador, el doctor Benjamín Murataya, gracias por la invitación. En esta ocasión quiero leer un trabajo que hice sobre los comienzos del corrido en la frontera México-Estados Unidos, especialmente en el área de la frontera del noreste de México. En la extensa frontera entre México y Estados Unidos, escuchar la música tradicional mexicana y discutir sobre algunos elementos de sus canciones y corridos son formas de establecer una identidad regional, que es diferente de las identidades centralistas y por lo tanto diferente de los mitos nacionales. Personas de otras regiones muy difícilmente pueden seguir aquí el hilo de la conversación porque los argumentos estéticos solo son posibles cuando tienen lugar dentro de un discurso crítico compartido. Esta ponencia pretende dar cuenta del proceso de formación de una región y de una identidad compartida en la frontera noreste de México y el sur de Texas por medio de la música, tomando como referente el caso del corrido. Como antecedente, todos reconocemos que los sonidos nacionales, entre comillas, de México, son los que interpreta el mariachi. Siendo que en su origen, este ensamble perteneció a una región geográfica muy particular y era considerada música vulgar, de los campesinos pobres y de las cantinas. Sin embargo, otras músicas regionales, también de origen rural, como la música norteña o la banda sinaloense, no fueron promovidas de la misma forma. Varios autores han observado la manera en la que se trató de construir una identidad mexicana desde la capital de la república después de la revolución. Ahí vemos una fotografía de un mariachi temprano, el de Cirilo Marmolejo, y ahí vemos cómo el patrón de los músicos viste su traje de charro y los músicos visten de manta blanca. Después de que se hace esta invención, en el sentido que plantea Hossbaum, de esta tradición inventada, después va a ser al revés. Los campesinos, los músicos, van a traer el traje del patrón. Imagínense eso en este tiempo, pues era una cosa muy bizarra. A nosotros nos parece normal porque ya crecimos con esta imagen del mariachi, pero en ese tiempo vestían de manta blanca y de repente aparecen vestidos como el patrón. El gran promotor de la educación y primer secretario de la Secretaría de Educación Pública, el maestro José Vasconcelos, impulsó un nacionalismo que buscaba diluir las diferencias étnicas y de clase, pero mediante la implantación de mitos. Como ejemplo, durante la inauguración del Estadio Nacional en 1924, se contó con la presencia de mil parejas que, ataviadas con el traje nacional, bailaron un jarabe. Pero dicha danza, cito, no fue producto de las necesidades expresivas del pueblo mexicano, sino más bien fue una creación que respondía en un primer momento a una interpretación teatral, para terminar siendo uno de los símbolos oficiales de una supuesta cultura nacional construida por el Estado mexicano. Fin de la cita. Esta cita es de la maestra Amparo Sevilla, quien andaba aquí en la mañana con nosotros. Vasconcelos fue muy hábil para inventar tradiciones, las cuales desconocía, como se puede apreciar, cuando un grupo de mariachis fue a visitarlo para conocer más de la historia del ensamble y quedaron sorprendidos del maltrato que recibieron por parte del licenciado, pues les dijo que él no sabía el origen de la palabra mariachi y no le interesaba saberlo. Por si fuera poco, las usanzas norteñas no complacían a Vasconcelos, e incluso la tradición oral le adjudica la frase, la cultura acaba donde comienza la carne asada. El noreste de México no sería ejemplo a seguir para el resto de la nación, pues en la música no existía una tradición indígena, además de que la proximidad del vaquero con el cowboy hacía del primero un intruso para el nuevo imaginario nacional. Por lo tanto, se promovió el jarabe del occidente de México, porque ya se estaba configurando como un símbolo que para ese entonces era significativo en diversas esferas sociales y en diversas partes del país. Por medio del cine, tanto el imaginario estadounidense como el mexicano comienzan a promover esta imagen de la franja fronteriza, en donde no es recomendable que uno vaya, no es recomendable permanecer allí, y una frontera sin ley, violenta y áspera. Ahí tenemos el caso del Piporro, el cine y la frontera norte en el imaginario nacional. Probablemente porque el norte es una región históricamente aislada e independiente, que frecuentemente tiene conflictos con el poder central, la historia oficial nunca ha promovido sus manifestaciones culturales, y como hemos mencionado, hasta las menosprecia. Bueno, en este caso podría yo citar el programa de músicos tradicionales mexicanos, que se promueve desde el gobierno federal, en donde si revisamos los más o menos 15 años de existencia que tienen, no ha habido un solo grupo tradicional que toque polcas o redobas que haya sido apoyado, la mayoría son grupos de jaraneros y de huapangueros, y no ha habido un solo músico norteño que haya sido apoyado en estos 15 años. En la academia, el folclorista Vicente T. Mendoza, en su libro El corrido mexicano, incluye muy pocos ejemplos musicales de la frontera. De hecho, son escasos los trabajos que se dedican exclusivamente a la música de la franja fronteriza. Al respecto, el historiador estadounidense Philip Wayne Powell, destaca que el oeste americano despertó un gran interés popular, generando una enorme cantidad de películas y otras manifestaciones artísticas, y llegando a convertirse en un símbolo universal. Pero él mismo lamenta que, a pesar de su profunda y duradera influencia al forjar los destinos de México, no se desarrolló un imaginario norteño similar al del vaquero, y que la frontera norte es un mundo histórico casi olvidado. El investigador del corrido, Antonio Avitia, dedica un apartado al corrido fronterizo y al corrido norteño en su obra de varios volúmenes, El corrido histórico mexicano, y uno de los pocos libros de estudiosos nacionales que rescatan la tradición de la música fronteriza en los corridos, fue el trabajo que recibió el premio Cortés de Cádiz, Ni de aquí ni de allá, El emigrante en los corridos y otras canciones populares, de la doctora María Luisa de la Garza. Pero como de costumbre, la mayor producción de investigaciones fronterizas vienen del lado norte del río Bravo. Comenzando con los trabajos de Américo Paredes, quien publicó extensamente al respecto un montón de artículos y varios libros, como Folclor y Cultura en la Frontera Tejano-Mexicana, el trabajo sobre, con su pistola en la mano, una balada fronteriza y su héroe, etc. Los corridos en la memoria de los migrantes, de Marta Cheu, corridos de la migración, la odisea de los trabajadores mexicanos, de Rodolfo Acuña, la publicación de María Herrera Sobeck, luego Narcocorrido, un viaje dentro de la música de drogas, armas y guerrillas, de Elaya Wald, o Cantar a los Narcos, de Juan Carlos Ramírez Pimienta, quien es mexicano, pero ha estado ya desde hace muchos años dentro de la academia estadounidense. Después de este breve recorrido sobre el estado de la cuestión del corrido fronterizo, podemos decir con Vicente Mendoza que el corrido es el género épico-lírico-narrativo, adaptación del antiguo romance español, que se convirtió en la voz de las clases marginadas. Se cree que los primeros corridos obtuvieron tal nombre por el hecho de que los versos se escribían en hojas de escaso valor, las cuales corrían de mano en mano. Era común que un guitarrero llegara a una feria y comenzara a cantar un corrido para después vender entre los oyentes una hoja con la letra del mismo. Suponemos que por este factor, en la medida en que la gente tenía el verso, pero no la música escrita, la melodía y el ritmo de las canciones variaban de región en región hasta el grado de ser irreconocibles. Al respecto podemos preguntar, ¿hasta qué punto nuestra música folclórica es resultado de una creación particular o hasta qué punto una creación colectiva? Vicente Mendoza menciona en su estudio en torno a la música de influencia mexicana en el estado norteamericano de Nuevo México, cito, Ni el ritmo, ni la forma, ni la melodía, ni la armonía responden ya a los modelos transmitidos del sur, quizá porque el aprendizaje fue fugaz o tal vez porque no tuvieron dichos modelos, el prestigio ni la sobriedad del canto castellano. Fin de la cita. Aquí vemos que las canciones y corridos mexicanos y de influencia mexicana fueron transformados cuando cruzaron la frontera y creo que sería difícil afirmar que tales discrepancias entre una versión y otra de cualquier melodía popular se deben solamente al aprendizaje fugaz. También se trata de una creación colectiva en constante construcción durante sus primeros años de divulgación en una determinada zona. El historiador zacatecano Cuauhtémoc Esparza me comentó que conoció a varias personas que fueron testigos presenciales de la cruenta batalla que tuvo lugar en la capital del estado durante la revolución, quienes afirmaban que el famoso corrido La Toma de Zacatecas se compuso de manera colectiva la misma noche del combate. Debemos resaltar que la trascendencia del corrido como forma literaria radica en que se convirtió en un medio muy eficaz de comunicación dando a conocer los acontecimientos políticos y sociales del momento en todos los confines de la nación. Vicente Mendoza considera como los primeros corridos aquellos que aparecen a finales de la década de 1870 cuando se cantan las hazañas de algunos rebeldes al gobierno porfirista. Esto quiere decir que una cualidad fundamental del género además de los sucesos que llenen la sensibilidad de las multitudes radica en el conflicto que le presentan al régimen un individuo pendenciero como Leandro Rivera o Valentín Mancera. Si tenemos en cuenta esta temporalidad que Mendoza sugiere para el inicio del corrido, esto es el último cuarto del siglo XIX, podemos pensar, junto con el folclorista tejano Américo Paredes, que una intensificación del nacionalismo experimentada por habitantes de la frontera México-Estados Unidos como resultado de los conflictos con los anglos hizo florecer allí nuestro género desde mediados de la decimonovena centuria, unos 20 años antes que en el centro de México. En este sentido, el corrido más antiguo del que tenemos noticia con estas características que describe Mendoza es el de Juan Epomuceno Cortina, un tamaulipeco dueño de la mayor parte de las tierras donde actualmente se asienta la ciudad de Bronzeville. Y aquí lo vemos en una fotografía, ahí muy elegante con su uniforme de la Unión, ahorita que está muy de moda la cuestión de la guerra de secesión, que salió otra vez al tema en Estados Unidos. Pues Epomuceno Cortina era agente de los norteños y trabajaba en Texas en contra de los secesionistas, de los confederados. Los individuos enérgicos no fueron los únicos personajes que figuraron en los corridos fronterizos, pues desde el comienzo del género la experiencia de la migración ocupó igualmente un lugar de privilegio. Muestra de lo anterior es el primer corrido que ha llegado hasta nosotros de manera completa, el corrido de Kiansis, que narra las aventuras de vaqueros en lo que fue el primer traslado de ganado desde Texas hasta el estado de Kansas, a finales de 1860. En el también llamado corrido de los 500 novillos, la capacidad de los vaqueros mexicanos se pondera sobre la incapacidad de los bucarus anglos. Podemos oír un poquito, le podemos picar a esta música, esta grabación fue hecha por John Lomax, en San Antonio. Gracias. Si, gracias, si quiere la dejamos bajito de fondo. Desde este tiempo se han compuesto una gran cantidad de corridos dedicados a los valientes habitantes fronterizos que han defendido sus derechos con la pistola en la mano, como decía Paredes, como Gregorio Cortés, Jacinto Treviño, Ignacio Treviño y Arnulfo González. Hay una grabación también, podemos oír un poco de Gregorio Cortés, interpretada por Maya y Cantú, que fue uno de los primeros duertos norteños. Podemos oír un poco de esta, por favor. En el condado del Carmen, miré lo que ha sucedido, murió el chirife mayor, quedando roman herido. Gracias. Lo dejamos de fondo, por favor. El ya mencionado Américo Paredes publicó en 1976 su cancionero texano-mexicano Folk Songs of the Lower Border, en donde la mitad de las coplas incluidas son corridos, y el autor tiene que aclarar que, cito, contrariamente a la creencia popular, no todas las canciones mexicanas son corridos, fin de la cita. Así de arraigado es nuestro género en el sudoeste americano. Paredes comenzó a recopilar corridos en la década de 1920, y tuvo la fortuna de conocer a los más destacados guitarreros del Valle del Río Grande, como Don Icanor Torres, quien vivió hasta los 100 años y todavía poco antes de morir cantaba corridos acompañado con la guitarra, acompañándose él mismo con la guitarra. Las mujeres también cantaban, pero siempre en casa y a capela, aunque generalmente no entonaban corridos, pues eran consideradas como canciones de hombres. Hubo varias excepciones, como el caso de Jovita Cantú, originaria del Tule, Tamaulipas, la cual no solo cantaba todo tipo de canciones, sino que también se acompañaba perfectamente con su guitarra. En tiempos de la Revolución, la franja fronteriza fue tierra fértil para el cultivo del corrido. Por cierto, que fue en la frontera donde vemos otra muestra temprana de aquel nacionalismo, de aquella intensificación del nacionalismo de la que habló Américo Paredes, pues casi 20 años antes del levantamiento maderista, Catarino Garza, un ranchero y editor de diarios en el sur de Texas, promovió una revuelta en contra del gobierno de Porfirio Díaz en el año de 1891. Ejemplos de corridos de la revolución en la frontera son, por supuesto, la toma de Ciudad Juárez o la toma de Matamoros, que si analizamos sus coplas, podemos darnos cuenta de que estas fueron escritas del otro lado, en Bronzeville, por los refugiados huertistas. ¿Podemos escuchar un poquito de la toma de Matamoros, por favor? Con mi 30-30 me voy a ingresar a las filas de la rebelión para conquistar, conquistar libertad a los habitantes de nuestra nación. La dejamos ahí de fondo un poquito. Por otro lado, muchas décadas antes de que los Tigres del Norte se hicieran famosos entonando corridos de narcotraficantes, tenemos noticias de corridos de traficantes en la franja fronteriza. Se puede afirmar que existe contrabando en esta zona desde tiempos coloniales y para el año de 1822 ya era escandaloso por su volumen en todas las villas del norte. En los albores del siglo XX, desde 1920, fue ilegal vender y consumir bebidas alcohólicas en la Unión Americana, lo cual propició su contrabando desde México al mismo tiempo que se compusieron corridos sobre los traficantes de tan alegres brebajes. En 1933, cuando terminó la prohibición, delincuentes como Enrique Fernández Puerta, conocido como el Alcapone de Ciudad Juárez, cambiaron el negocio del licor por el de las drogas. Un poco antes, en 1931, fue grabada por la compañía Bocalion el primer corrido que conocemos sobre narcotráfico, El Pablote, que es aquí interpretado por Norberto González y José Rosales en el tradicional formato de dueto vocal con acompañamiento de guitarras. Las poesías fueron dedicadas a este traficante de morfina, Pablo González, alias El Pablote, quien se posesionó del comercio del estupefaciente después de que eliminó al grupo de chinos que lo controlaban. ¿Podemos oír un poco del Pablote? Gracias. Todas estas grabaciones quiero mencionarles están en la Unión Americana, que ellos han tenido más cuidado de preservar el patrimonio musical de México que nosotros mismos. Y esta referencia del Pablote la encontró el doctor Juan Carlos Ramírez Pimienta y yo la encontré en un archivo musical de la UCLA. Desde entonces, el Estado mexicano no ha tenido la capacidad para apropiarse de los símbolos populares de la mayoría desposeída. Y si el narcocorrido aparece en la zona norte de México se debe a que esta zona es referente de contrabando por excelencia. Además, que los habitantes de la región han mantenido su autonomía del poder central. Pues no es gran hazaña cultivar la marihuana en el centro y sur del país o la cocaína en Sudamérica. El obstáculo consiste en cruzar la frontera hacia Estados Unidos. A eso es a lo que se canta y por ese motivo las músicas regionales de la frontera se han erigido como medio de expresión del narcotráfico. Los narcocorridos ayudaron a colocar al conjunto norteño en la esfera de los medios masivos cuando la industria discográfica se da cuenta del creciente poder adquisitivo de los campesinos que ahora vivían en las ciudades por ahí de los años 60 y 70 del siglo XX. A pesar de que en las últimas décadas se ha intentado prohibir la difusión de corridos en algunos lugares de México este género contribuyó a revitalizar al corrido pues Vicente Mendoza había proclamado la decadencia y muerte del corrido como género del pueblo debido a que desde 1930 según él se hizo culterano artificioso frecuentemente falso sin carácter auténticamente popular. El corrido no murió pero la etnomusicóloga suiza Elena Simonet sugiere que la reciente producción de corridos ya no puede ser considerada como baladas del folclore en las que la cito la gente común expresa sus sentimientos y puntos de vista con respecto a su realidad social fin de la cita. Frente a esta postura y aceptando que el narco corrido se puede calificar en efecto de ser una música comodificada aquí tomando la palabra anglosajona anglo de commodity muchos artistas norteños graban frecuentemente canciones y corridos que les ofrecen humildes autores e incluso los tigres del norte colocaron en su página web una dirección postal para que cualquier persona del público envíe sus composiciones y pues si les gustan a los integrantes del grupo la graban ¿verdad? Por lo tanto el narco corrido no surge de manera espontánea se encuentra anclado en la extensa tradición del corrido mexicano en el sentido de ser un eco de la base social para finalizar podemos afirmar que el corrido ese género musical que le es incómodo y que se desarrolló al margen de la oficialidad sigue vigente gracias a en la frontera Estados Unidos y México gracias al narco corrido y a los corridos sobre la experiencia migratoria y tal parece que no dejará de ser significativo en los próximos años para millones de mexicanos y chicanos en la región ya que dicha tradición musical es parte fundamental de esa negociación identitaria que los habitantes de esta región deben llevar a cabo todos los días para navegar entre la poderosa influencia cultural de sus dos naciones aún en nuestros días los conjuntos norteños y tejanos así como humildes cantores continúan presentando ante la sociedad esos artefactos culturales que conocemos como corridos y a pesar de que sus creadores no han tenido asesoría de ningún historiador esas narraciones tienen para sus oyentes mayor credibilidad que las noticias que proporciona cualquier elegante reportero en horario estelar televisivo muchas gracias bueno muchísimas gracias a Luis por no pasarse del tiempo exactito ya lo tiene medido todo pues sí estamos considerando que hay mucha gente que está desde la mañana y está cansada trataremos de cumplir el tiempo lo que yo puedo decir es que vamos a continuar con la doctora bueno la doctoranda Sonia Medrano Ruiz voy a leer un poco de su currículum antes de que escuchemos su ponencia promoción del nacionalismo mexicano en Estados Unidos por medio de las orquestas típicas y sí quizá debió haber sido primero Sonia antes que Luis porque en términos temporales habría muchas cosas que decir ahí Sonia es doctorante en historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas ella obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de jóvenes ejecutantes en 1993 convocado por la orquesta sinfónica de la Universidad de Guanajuato debido a que es soprano como investigadora y difusora ha realizado grabaciones de música mexicana y latinoamericana de los siglos 18, 19 y 20 con especialidad en políticas culturales y gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana y con un máster en musicoterapia en la ciudad de Barcelona España ella ha ofrecido diferentes conferencias en simposos culturales y coloquios de investigación musical así como sobre mujeres y perspectiva de género adelante Sonia pues muchas gracias un honor estar aquí gracias doctor Murataya y a todos los organizadores de este evento porque sin duda es uno de los foros más importantes para exponer el avance de las investigaciones que como en mi caso esto les aclaro es parte todavía inacabada de una tesis que se está gestando de las orquestas típicas y bueno pues comienzo con esto de las orquestas típicas si promovieron una parte de un nacionalismo desconocido del siglo XIX y bueno pues quiero empezar más o menos recordándonos todos sabemos que en el 80 en el 1854 hubo un concurso para convocar a la creación de un canto que nos unificara como mexicanos y el presidente Santana en su tiempo ideó este concurso en el que sabemos ganó Francisco González Boca Negra y después se musicalizó este himno a raíz de la publicación del himno nacional mexicano pues sabemos que hubo en unos periodos en los que gobernaron los conservadores en otros los liberales y para desde la perspectiva de los liberales este himno pues no era muy adecuado porque loaba las acciones de una facción que no era precisamente la liberal entonces pues hubo cayó en desuso pero el nacionalismo se fue construyendo y parte de esa construcción fue vista a través de la parte oficial que era el gobierno en la primera mitad del siglo XIX como lo explica el norteamericano Michael Broils se promovió en Europa la existencia de una música que era moralmente superior y se reforzaba la idea de una jerarquía y se hicieron distinciones entre la tradición musical que era cultivada la que era escolar y diferencias con la tradición musical vernácula la que se escuchaba en las calles en los mercados entonces aquí vemos también reforzando ese nacionalismo por parte de la oficialidad pues estaba lo que promovía el Estado que eran estas vistas a través del Atlas Geográfico de García Cubas donde ya se comenzaba a hacer diferencias entre los estratos sociales vemos abajo en la parte derecha como los bailes de la élite eran muy diversos de los bailes vernáculos vemos diferencias en el vestuario vemos diferencias también en la manera de bailar y sobre todo en los instrumentos que se utilizaban en las diversas fiestas reforzando esta idea de una tradición cultivada vernácula también Zorrilla José Zorrilla refirió en un ensayo que hizo en 1879 que se tituló México y los mexicanos como ya había también una diferencia de los instrumentos vernáculos y de los instrumentos que se asumían como europeos finalmente pues creemos y sabemos que todos los instrumentos provenían de Europa sin embargo desde la etapa colonial se adaptaron se adoptaron y se crearon inclusive variantes de los instrumentos europeos por lo que cuando llega este español a México se da cuenta de cuáles son los que usan en las calles y cuáles son los que se usan en los teatros entonces pues aquí les dejo esta cita en la que él ya encuentra un arpa que no tiene pedales un bandolón sobre todo el salterio la guitarra de grandes dimensiones que llevaba los bajos y pues esto yo considero que es lo que fue conformando lo que fue el nacionalismo musical mexicano también por otra parte pues ya Zorrilla destacaba que los jarabes rompían con toda aquella tradición europea de los jarabes de las sonoridades también de las jotas de las corraleras de la tarantela de Nápoles como ya la música mexicana se estaba gestando y tenía ya claramente diferencias también William Bessley nos habla de un nacionalismo oficial más que nada creado por el Estado para ser inculcado en las escuelas y otro el popular que se difundía a través de las del teatro de títeres sobre todo de la tradición oral que como ladrillitos iban creando lo que era la tradición del pueblo la tradición popular vemos en la orquesta típica dos vertientes que son precisamente la escolástica y la popular la orquesta típica desde mi punto de vista es una invención fue creada en 1884 con el fin de que este grupo junto con la orquesta sinfónica del octavo regimiento y la banda del octavo regimiento fueran a representar a México en una exposición internacional como fue la de Nueva Orleans en 1884 y pues ahí vemos en la orquesta típica como los músicos iban vestidos con el traje de charro yo observo en esta en la orquesta típica dos vertientes la la jarocha y también la la maría chera y lo observo porque tanto en el en el concepto por ejemplo en el vestuario pues se tomaron elementos en los que yo encuentro también los tres pilares de la economía mundial y sobre bueno de la economía en México que era una herencia ya desde la etapa colonial basada en la explotación minera también en la agricultura y en la minería en el traje de charro estaban presentes el zarape la idea de tener a los músicos vestidos con una síntesis de lo que era lo mexicano el sombrero esta imagen como que procedían del campo el zarape creado con lana una polícroma teñida con tinturas vegetales los instrumentos que también provenían de las maderas de la parte de la agricultura mexicana y los trajes fueron ornamentados también con la plata mexicana vemos la lana en los zarape y también en los sombreros así como en el vestuario bueno convergen lo que ya se tenía identificado como las corrientes vernáculas de la música tradicional mexicana para en el siglo XIX ya después del México independiente y sobre todo la música y los instrumentos también del centro de México aquí tenemos una imagen rápidamente la vemos de cómo también en los estados del centro occidente de la república según el censo de Inegi 1895 pues la mayor concentración de los músicos se encontraban en Jalisco Guanajuato en el DF Michoacán Zacatecas tenía bastantes para no ser un estado tan próspero simplemente la minería en 1895 también hubo una caída de la plata pero había bastantes músicos y así sucesivamente vemos que el centro occidente aglutinaba a un poco más de la mitad de los músicos de la totalidad de músicos mexicanos para esto también en las exposiciones internacionales se promovía a través de las orquestas típicas y se promovían también esas imágenes de lo que eran los tipos mexicanos que se promovían mucho sobre todo en los títeres en las comedias estaban presentes que la china molendera nunca faltaba en el teatro de títeres la tehuana el chino la china poblana entonces como vemos que también eso se fue a promover a las exposiciones internacionales inclusive hubo una promoción en 1901 en Búfalo de las calles de México en la cual vestían a la gente pues tenían en los puestos gente vestida y esto con acuerdo de Don Porfirio Díaz de que no se ridiculizara a las personas de que si fueran vestidas de contraje de carácter como le decían o de tipificados para dar una idea de lo que en México eran las calles eran las plazas los mercados y sobre todo de la parte vernácula de México tenemos también por otra parte que las formas musicales ya estaban adoptadas en México por ejemplo esta obra de Melesio Morales que le dedicó a sus alumnitos a Eustaquio Escandón le dedicó a Enriqueta una de sus alumnas también una mazurca tenemos polca, vals, marcha, danza y sobre todo pues eso fue lo que se fue a promover por otra parte también la parte femenina fue representando a México esta es una orquesta típica zacatecana la original de esta imagen es un grabado de Guadalupe Posada lo tiene el doctor Jauregui y pues vemos como también las señoritas zacatecanas iban vestidas de chinas poblanas también se dice se dijo en los periódicos de Estados Unidos que era una pirámide de belleza femenina y pues si las vemos acomodadas en una especie de pirámide abajo están siete bandolones luego una flauta tres violines dos salterios y en el último peldaño tenemos dos celos una un arpa y dos guitarras aquí tenemos la nota de la presentación de estas señoritas hace rato que decían que no había estaba la presencia femenina pues sí 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 ha estado aquí es uno de los testimonios de 1893 aquí lo que les decía de las calles de México vemos como hay una especie de kiosco y vemos también en la imagen pues la caracterización elegante de la orquesta típica que fue iniciada por Carlos Curti y en este caso ya en 1901 iba dirigida por Miguel Lerdo de Tejada bueno esto también dio pie a la producción en Estados Unidos como observan de varias entre cancioneros partituras esto nos da una idea también de la aceptación que hubo del público en cuanto a las formas musicales y sobre todo a las propuestas musicales tanto de las orquestas típicas como de la producción musical de los mismos compositores con el paso del tiempo hacia las primeras décadas del siglo XX se crearon orquestas de aquel lado de la frontera también debido a esa migración de la que habló el doctor Díaz de los paisanos los migrantes como trascendieron las fronteras pero llevando su carga simbólica hace rato también hablaban mucho de migración y pues el ser humano a donde va tiene que llevar lo suyo tengo un hermano que está aquí presente que es el más macho de los machos pero me pidió que en una de esas que iba a ir mi hermana que le mandara dos kilos de maseca un comal y una tortillera bueno una planadora y se puso a hacer tortillas bueno además de su tradición de su alimentación pues la música está presente en cada persona no podemos desprendernos de eso aquí tenemos otro ejemplo de las creaciones las nuevas creaciones como lo dice el eslogan de este coloquio de este simposio pues las nuevas creaciones surgieron a raíz de la necesidad de precisamente la expresión y sobre todo la carga cultural de los migrantes dieron pie a la formación de orquestas típicas de aquel lado y sobre todo también a la promoción a través del cine las mayores grabaciones que escuchamos las más importantes pues como escuchamos están hechas en Estados Unidos y allá las conservan también en las universidades entre 1920 y 1950 un doctor español doctor Bañuelos creó del lado superior derecho ustedes ven la orquesta típica de señoritas una orquesta de niñas y del lado izquierdo una banda el doctor Bañuelos fue también contratado por la Humboldt por los petroleros para que les diera clase a sus niños y bueno aquí tenemos un testimonio también de gente que conformó las bases para las la orquesta sinfónica de San Antonio Texas que precisamente pues en su mayoría eran músicos migrantes que en sus tiempos de ocio se dedicaban a tocar y con el tiempo pues fueron conformando las orquestas las bases para las orquestas sinfónica de San Antonio y de muchas otras agrupaciones que acompañaban los bailes acompañaban todo tipo de eventos las mismas festividades patrióticas pues nos dan pie para los testimonios de que las orquestas típicas estuvieron presentes también de aquel lado en cuanto a la recepción de la música mexicana pues aquí tenemos este testimonio del señor Dudley Buck que decía que mientras escuchaba al rey de las bandas que eran las orquestas típicas y las bandas mexicanas que no faltaban a ninguna exposición pues él creía que nunca iba a satisfacer sus deseos de seguir escuchando la música ahora sí que no tenía llenadero para la música como no tenía llenadero para las frutas tropicales que se exponían a la vez que se exponía la música y la tradición cultural mexicana esta cita me gusta mucho que dice algunos de los miembros de la orquesta típica mexicana no entienden el lenguaje de este país es decir no hablaban inglés pero la música como un lenguaje universal parece como un medio de comunicación entre ellos y su audiencia según el Morning Appeal en 1886 refiriéndose a la orquesta de Carlos Curti que sentó las bases para la orquesta típica que recientemente fue nombrada y aquí tenemos dos zacatecanos bueno personas con sangre zacatecana que están presentes y que son integrantes de la orquesta típica los señores Trejo y la señora y bueno en cuanto a las consideraciones finales pues yo considero que lo tradicional y lo típico fueron construcciones del Estado en aras de fomentar el patriotismo y ante esa globalización provocada por la proliferación de los medios de comunicación y los encuentros interétnicos de las exposiciones internacionales fue necesario que se reforzara la conciencia tradicional mexicana el conservatorio nacional por absurdo que nos parezca se dio a la tendencia de que pues se impuso la tradición y tuvo que ceder ante la pretendida hegemonía en cuanto a la enseñanza europea y el testimonio son cuatro orquestas típicas la de Carlos Curti en 1884 otra creada por Apolonio Arias de jóvenes varones de estudiantes del conservatorio en el 92 después vino una orquesta de señoritas dirigidas por la señorita Margarita Kleinhans y don Apolonio Arias en el 93 y en 1898 la típica Carmelita también conformada por mujeres y dirigida por Apolonio Arias entonces esta misma tendencia de aprender estos instrumentos se replicó en orquestas creadas en escuelas de artes y oficios en escuelas normales y también dio pie para la producción de métodos como el de Carlos Curti de don Pedro Sariñana Carlos Curti creó uno para mandolina Sariñana creó uno para bandolón y por otra parte un señor de las piedras a Portela un método para salterio entonces pues las orquestas típicas estuvieron también estuvieron presentes en ferias y exposiciones sobre todo en las últimas décadas del 19 y primeras dos décadas del siglo XX y lo incluyente de su repertorio en cuanto a géneros diversos yo considero que es una de las razones por las que tuvo un gran arraigo y aceptación en la sociedad en ambos lados de la frontera al grado de que como lo vimos se replicaron las orquestas típicas ya no sólo iban y venían sino que allá se crearon orquestas típicas con aficionados y con personas que se dedicaron profesionalmente muchísimas gracias bien les quisiera recordar anunciar nada más que Luis y Sonia tienen en venta discos de canciones y también Luis tiene en venta el libro sobre la historia de la música norteña para todos los interesados también quisiera compartirles que tres de estas ponencias a excepción de la de Sonia forman parte de un proyecto de investigación que llevamos a cabo sobre música economía y violencia en el noreste de México y sur del estado de Texas el modo como convergen la tecnología o el cambio tecnológico la violencia y la música en el noreste desde el lado de la economía es parte muy importante o es uno de los objetivos de este proyecto de investigación que llevamos a cabo nosotros y otros colegas también de Estados Unidos y algunos otros tesistas y como parte de ese proyecto Ramiro Godina Valerio nos va a presentar su ponencia el bajo sexto parachense y su presencia en el noreste mexicano y el sur de Texas una aproximación etnográfica a la economía del instrumento Ramiro es músico y maestro en artes visuales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente trabaja como profesor de guitarra para niños y adolescentes en esta misma casa de estudios y en centros privados de educación él pertenece al grupo de investigación que les acabo de mencionar y su tesis de maestría que pues ahorita hubiera estado bien también que la pudiera presentar o en otro momento es la historia social del mariachi de 1950 al año 2000 en la ciudad de Monterrey adelante Ramiro bueno buenas tardes y gracias por estar aquí por aguantar hasta esta hora bien en el 2014 realicé un trabajo sobre el bajo sexto y me di cuenta de la presencia del bajo parachense no solamente en las tiendas de música sino en talleres de músicos parachenses de constructores perdón parachenses esto tras la invitación del doctor Olvera a este proyecto me llevó a tomar la decisión de hacer trabajo de campo en Paracho Michoacán en la feria internacional de guitarra de Paracho en esta edición pasada del verano pasado pudimos ver la presencia no solamente de los bajos económicos sino de bajos de hasta de 50 mil pesos esto esto por toda la ciudad muchos negocios tenían este tipo de instrumentos a primera vista podríamos pensar que es un instrumento económicamente importante en la actividad laudera de Paracho otra cosa que nos llamó la atención fue que en el concurso nacional que hacen ahí en Paracho había 12 bajo sextos concursando en la en la categoría instrumento tradicional si no mal recuerdo con las comunicaciones personales que tuvimos empezamos a ver que se empezaban a ligar las historias que previamente habíamos visto en el noreste con Paracho bien en este texto pretendemos dar una una actualización de los hallazgos que hemos tenido a través de ese trabajo bien bueno aquí hablo un poquito sobre la etnografía que hice observación participante no participante entrevistas comunicaciones personales registros en audio y video en cuanto a las delimitaciones espaciales pues bueno ahí vienen un poco las fechas y los lugares que estuvimos visitando bien como mencionaba este trabajo forma parte del proyecto que el doctor Olvera coordina y es sobre la muerte y resurrección de la frontera procesos regionales de la construcción de la cultura en el noreste de México y sur de Texas los casos del hip hop y la música norteña bien los relatos orales tanto del noreste como del mismo Paracho nos llevan a decir que en la historia reciente de este instrumento se ubica en los 60's en la década de los 60's en la ciudad de Paracho todos indican que la familia Córdoba fue la primera en hacer estos instrumentos y bueno tuve la oportunidad de entrevistar al señor José Córdoba Quintero quien nació en 1933 en Tapalpa Jalisco y que dedicados a la resina llegaron a Paracho en 1949 junto con su familia y bueno él comienza a hacer guitarras en 1958 a través de un amigo que lo enseñó y para mediados de los 60's ya comenzó a hacer bajosextos esto porque Anselmo Salpa un comerciante parachense le había dado una fotografía y sobre esa fotografía no tenía plantilla sobre esa fotografía hizo el instrumento para 1968 ofrece sus instrumentos en Casa Berkham y esta acepta que sea su proveedor y bueno me comentaban que ofrecieron también el bajosexto y entregaban uno cada dos meses era un producto novedoso cito aquí a Pablo Córdoba hijo de este señor José Córdoba mi papá tuvo a un comerciante como patrón Rubén Velázquez de que nos mandaban a hacer bajos Pablo comenzó a ayudar en el taller a la edad de 10 años o sea en 1968 le entregábamos una ya después se olvidó uno de las guitarras y empezó a hacer puro bajosexto entonces yo creo que mi papá le entregaba como unos cuatro por semana empezó a ver una especie de auge como en todo como que de pronto pues se destapó la novedad y empezaron a pedir más empezaron a pedir más ¿dónde los vendían? eso sí nunca supimos destaco esto de nunca sabían dónde los vendían con la obvia razón de que no querían que hubiese otro circuito por donde circularan estas mercancías bueno tuve la oportunidad de entrevistar a otro integrante de esta familia que es Adolfo Córdoba Lira bien que es sobrino del señor José Córdoba cito lo que nos dice le llegó un pedido a don Rubén Gómez de Bajosextos en aquel tiempo cuando le pidieron bajos a don Rubén C. Gómez él le mandó hacer unos a mi papá y otros le mandó hacer un señor José Luis Huerta ¿verdad? para que a las dos personas y les dijo y les dio una foto mi papá tuvo la curiosidad yo me imagino más que don José Huerta en observar la foto y pudo observar que el brazo el brazo de la caja partía del trasto 10 en la guitarra el brazo parte del trasto 12 y el otro señor él pues lo hizo así como la guitarra del trasto 12 ¿verdad? entonces fue mi papá el que se quedó haciendo bajos con don Rubén C. Gómez y ahí también más o menos en las mismas fechas en que su hermano José Córdoba de quien hablábamos también pero él creo que trabajaba con trabajaba con el señor Anselmo Chemos Alpa o don Rubén Velásquez algo así Rubén Velásquez que también tenía de trabajadora mi tío Beto y también a él le encargó los bajosextos en sí fueron ellos tres los que iniciaron pues la construcción de bajosextos de ahí pues los hijos mi tío bueno aquí corto la cita era realmente una familia que trabajaba con diferentes comerciantes entonces por eso la referencia de que son los primeros en trabajar esto cambiamos por favor bien otra entrevista que me pareció relevante fue con Abel García López quien es un guitarrista un constructor de guitarras reconocido internacionalmente que me dice que él también llegó a ser bajosextos nos dice Abel en Paracho ha funcionado como olas es decir llega un pedido y luego se va regando aquí mismo hay muchas cosas de que no hemos sabido quiénes son los primeros en alguna cosa y esto no me parece tan relevante porque al final todo Paracho es como una sola empresa es decir es una empresa pueblo y así se ha ido proponiendo los modelos proponiendo los modelos bien esto fue el primer tema que fue nuestro trabajo de campo en Paracho esto es lo que estuvimos recabando en algunas ciudades de Texas y del noreste esto es de las ciudades saltillo acá podemos ver estos bajosextos son en serie y son los de la marca clásica todos presentan un resaque que es esta parte de aquí hay una tendencia a mayor presencia de bajo quinto que bajo sexto por ejemplo acá tenemos otros en una estética o sea ni siquiera en una tienda de música era una estética que tenía en venta de instrumentos de instrumentos musicales y pues bueno ambos aquellos son clásicos estos son Casa Cardiel ambos parachenses tenemos aquí de saltillo todavía este que es marca clásica y bueno este como comentario adicional esta mica fue puesta por el comerciante el dueño de la tienda porque cree que eso los hace más atractivos para el público acá tenemos un bajo sexto de China y no de China Nuevo León precisamente y bueno son los que compiten directamente con estos bajo sextos económicos que son generalmente para los iniciantes bien acá tenemos lo que conseguimos en Torreón aquí tenemos el bajo sexto Oscar Schmidt que viene siendo de una empresa estadounidense pero se hacen en China acá tenemos otro bajo un bajo sexto rubio que son de paracho y otro bajo sexto que es de paracho no recuerdo ahorita la marca acá tenemos otro parachense que es guipar que son guitarras de paracho bien en Monclova tenemos estos bajo sextos y si se fijan sigue la tendencia de un resaque nada más cosa también a distinguir cosa de distinguir es las rosetas que vienen siendo abulón que son características de estos bajo sextos parachenses nos llamó la atención que en Latino Music estos instrumentos ya no fueron vendidos directamente por la empresa que era Anota sino que ya fueron vendidos a través de la persona que los iba a vender el mismo trabajador o empleado hizo su propia marca y empezó a vender sus bajo sextos también en él bien en las ciudades por ejemplo esto es en McAllen en Guitar Center ofrecen una marca que se llama Paracho Elite que todavía tenemos pendiente saber de dónde es pensamos que puede tener una puede ser una empresa americana que consigue sus bajos acá también en Paracho tenemos este que es de un comerciante de Nuevo León pero su etiqueta dice orgullosamente instrumentos de Paracho entonces es un revendedor que consigue sus instrumentos y los vende en McAllen esta tienda es Melhart y finalmente creo que en esta sección de Estados Unidos tenemos el bajo sexto este que es Paracho Elite y está en San Antonio en Alamo Music Center bien aquí no puse nada porque ya me lo tengo al dedillo en Monterrey hay mucha oferta de bajo sextos de Paracho y cosa curiosa es que muchos de estos bajo sextos acaban en los talleres de los constructores o de los reparadores que crean un nuevo circuito que los constructores no solamente viven de construir sino de reparar entonces está interesante esta cuestión lo abordaré en otros trabajos bien para terminar mi participación cierro con el caso de un ahora sí un comerciante de instrumentos de Paracho que tenía un vínculo muy fuerte con Monterrey y con el noreste Silviano Herrera Fernández nació en 1965 dice que su que su abuelo Silviano Herrera Salpa fue el primero en llevar instrumentos a las ciudades del norte entre ellas Monterrey Nuevo Laredo Reynosa y Matamoros esto en los sesentas tendríamos que corroborar este dato al menos es su opinión nos comenta y ustedes lo van a poder leer en las memorias sobre las travesías que pasaban en tren y por ejemplo en autobús también donde compraban el espacio para transportar sus instrumentos bien para 1985 Silviano ya se había independizado y nos dice que no solamente era su familia sino eran varias familias que tenían las mismas rutas nada más que tenían diferentes horarios diferentes fechas y recalca que sus instrumentos todavía eran artesanales una de sus principales fuentes de ingreso era repertorio musical del norte de la ciudad de Monterrey pero también destaca que había en el mercado Zaragoza de Reynosa mercado que estaba en la avenida Guerrero de Nuevo Laredo y el Juárez de Matamoros bien en el 87 la demanda del bajo sexto según Silviano se incrementa y para el 2002 el bajo quinto empieza a ganar mercado cito textual el primer bajo que yo construí lo había sacado de un disco de este artista Cornelio Reina y de hecho ese disco LP me lo había regalado don Arturo allá en Reynosa un comerciante me dijo mira así lo quiero llévate el disco perdón de Lorenzo de Monteclaro traía uno con rezaque y uno sin rezaque venía porque haga de cuenta venía la fotografía de él y venían dos bajosextos así así esa rosita bien aquí se me hace relevante hablar del bajosexto en blanco porque hubo un momento en que la demanda superó la oferta de este hombre y empezó a conseguir constructores que le hicieran su trabajo este trabajo estamos hablando así se le llama les entregaban el bajo en blanco y ellos se encargaban de terminarlo bien mientras él construía diez guitarras al mes le construían doscientas por ejemplo solo repertorio musical del norte le vendía treinta a cuarenta instrumentos al mes tenía una camioneta en los noventas que cargaba de ciento a ciento veinte a ciento sesenta piezas de instrumentos un poco más adelante cambió de camioneta llegando a transportar doscientos veinte a trescientos doscientas treinta piezas al inicio de nuestro nuevo siglo dejó la construcción un viaje semanal durante cinco años y en ocasiones llegó a realizar hasta tres viajes semanales bien me decía que viajaba solo por la noche porque quería cuidar el negocio sabía que si alguien iba con él posiblemente podía ofrecer sus servicios finalmente este hombre dejó este negocio por la delincuencia decía que unos militares con cabello largo y en guaraches le pedían cuota en el tramo para llegar a Monterrey entonces finalmente en su salida de Nuevo Laredo llegó llegaron un comando y se le quitaron la camioneta de esta manera él entendió que ya se había acabado su pues este estilo de vida este ingreso bien para concluir bueno la migración de bajos y lauderos a tierras cercanas a Bravo se dio se ha dado en estas últimas décadas la construcción de bajosextos a partir de la década de los 60 quedó plasmada aquí y también la familia Córdoba como la referencia principal cabe destacar que la imagen visual del bajosexto se refleja en las actuales construcciones de este instrumento y aquí destaca el impacto de la industria del disco que ya borró por completo al bajosexto o mayormente al bajosexto cuerpo completo y ahora estos bajosextos que vimos es la tipología que sigue el bajo es un elemento importante en la laudería parachense guitarreros que posiblemente se dediquen solamente a la guitarra clásica no dicen que no cuando tienen que hacer un bajosexto bien bueno los vínculos que ya mencionamos al menos desde los años 60 y como vimos el noreste es un mercado económico relevante para Paracho aunque también me estaban comentando que ya no solamente es este mercado sino al sur también se está vendiendo este instrumento bueno las funciones de estos instrumentos que llegan a las casas de música es para músicos que van a comenzar entonces ante esta oferta también como decíamos ya está el bajo chino la supremacía del bajo quinto quedó plasmada también y la venta que ya ha tenido sus repercusiones ante la inseguridad y bueno la menor presencia de en Estados Unidos hubo una menor presencia dado que también allá hay construcciones de bajosextos ya por manos digamos por máquinas también allá y bueno creo que es todo muchas gracias perdón es que tenemos tendremos una sección de preguntas y respuestas incluso apúntela les van a pasar por ahí unas papeletas un ratito más vamos a cerrar esta mesa con el coordinador precisamente organizador de esta mesa él es el doctor Juan José José Juan Olvera Budiño es profesor investigador en la Universidad Noreste del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social es doctorado en Estudios Humanísticos con especialidad en Comunicación y Estudios Culturales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Campus Monterrey cuenta en su haber con diferentes publicaciones como son Indígenas de Educación Diagnóstico Socioeducativo en el Nivel Medio Superior Procesos Comunicativos en la Migración de la Escuela a la Feria Popular y Colombianos de Monterrey Origen de un Gusto Musical y su papel en la Construcción de una Identidad Social la ponencia que en este caso nos presenta es Movilidades Humanas Transnacionales Alrededor de la Cumbia Norteña Bien pues antes que nada muchas gracias a los organizadores por haber aceptado esta mesa esperemos que les esté resultando de interés vamos a tratar de cumplir pues con el tiempo y esperemos también que con las expectativas yo voy a leer un poquito y luego me voy a parar porque hay un foco ahí que nos impide ver lo que vemos más bien nos impide ver entonces a lo mejor me ven por ahí parado ahí una disculpa en tanto matriz sonora latinoamericana la cumbia está presente en escenarios tan disímiles como la boda de un industrial acaudalado en Garza García en Nuevo León que es el municipio más rico de América Latina en el Aragon Ballroom de Chicago en un baile sonidero o en el reconocido festival chileno de Viña del Mar tan solo en el noreste mexicano así como en el sur de Texas espacio social que puede ser entendido como una sola región pueden encontrarse por lo menos cuatro tipos de cumbia la colombiana la grupera la villera y la cumbia norteña esta última es una de las expresiones de mayor vitalidad y arraigo al grado de que no siempre se conoce o reconoce su origen colombiano la cumbia norteña pertenece a la llamada música de conjunto norteño una de las expresiones más importantes de la música popular mexicana contemporánea que en su variada dotación musical mantiene siempre al acordeón diatónico y al bajo sexto como instrumentos centrales su gran nivel de internacionalización indica el grado de penetración y vitalidad en algunos países de América Latina y Estados Unidos nacida en la región fronteriza me estoy refiriendo a la música de conjunto norteño ¿verdad? nacida en la región fronteriza del noreste mexicano la música norteña forma parte del mosaico cultural de músicas del norte que tienen vigencia e influencia contemporánea tales como tales como no sé si puedo regresar la filmina a la primera ahorita la indico gracias tales como pues la música de banda sinaloense que mencionó Luis o la música electrónica de Tijuana y que son indicadores de los cambios sociodemográficos y culturales ocurridos en México en el último medio siglo tan es así que la banda y la norteña disputan hoy al menos en parte la representación de la identidad nacional que alguna vez tuvo la música de mariachi los objetivos de esta charla son describir el surgimiento de la cumbia norteña e identificar el papel que cumple este complejo genérico norteño en términos identitarios y establecer algunas relaciones con las industrias culturales de México y Colombia la pregunta a responder es ¿por qué de tantos géneros tropicales existentes aparece la cumbia como parte del repertorio estilístico norteño? del mismo modo ¿por qué llegó y permaneció un tipo específico de cumbia el de la costa atlántica o de la región caribe y no otro? El capítulo digo la charla que tengo aquí que es borrador de un capítulo espero sea inicia con este contexto regional que les voy a dar ahora y que va a ayudar a explicar el desarrollo de la cumbia norteña en parte complementa lo que desarrolló Luis en su primera exposición estas coordenadas geográficas y temporales nos servirán para desarrollar algunas ideas sobre el origen de la cumbia norteña finalmente buscaremos dentro del amplio abanico de artistas productores y disqueras aquellas corrientes que tuvieron influencia y determinaron hasta hace poco lo que se tocaba de cumbia norteña en esta región la evidencia empírica para el desarrollo de este trabajo está basada en entrevistas a intérpretes productores y otros empresarios de la música así como en investigación documental constituidas por bases de datos de productos fonográficos que nos ofrecen útil información sobre artistas sellos grabadores o editoras de música de Colombia y México el enfoque de esta aportación está basado en la sociología y la antropología haciendo a un lado las perspectivas musicológicas y si como la mayoría de todos pues también traemos música pero habiendo 20 minutos pues la vamos a eliminar bien entonces si podemos avanzar a la siguiente parte del contexto socio histórico del noreste tiene que ver con el comercio la ganadería el sometimiento o aniquilación de los grupos de los pueblos originarios o su convivencia ya sometidos la lucha contra el centralismo un breve periodo de vida común administrativo militar entre Coahuila Nuevo León Tamaulipas y Texas y el acercamiento del capitalismo del sistema capitalista tras la guerra del 36-47 con Texas y luego con Estados Unidos que pues hizo avanzar el sistema capitalista a la frontera actual que hoy conocemos esto impulsó el comercio que recibió también otro impulso mayor con pocos años después el desarrollo de la guerra civil estadounidense también ayudó a la industrialización temprana puesto que como ustedes saben Sao Paulo y Monterrey tienen las siderúrgicas más antiguas del continente latinoamericano y al final podemos entender también a Monterrey como un nodo de migración legal en el programa Bracero desde el 46 hasta el 64 y también podemos deberíamos integrar a todo este contexto de migración la migración a Houston en el boom petrolero de los años 70 esto significa o esto posiciona a la región como una región de mucha interacción de una interacción histórica diferente en algunos aspectos de la otra frontera del noroeste y que incluye también grandes ciudades intermedias que son nodos de poder y de información como sería en el caso de San Antonio y Houston del lado americano y del lado mexicano de Monterrey esto significa para el caso de la música que buena parte de lo que se quería tocar vender exponer a nivel nacional tenía que pasar primero por Monterrey o del lado de allá por San Antonio la que sigue por favor entonces otro aspecto importante es que en la región existieron condiciones tecnológicas para el desarrollo de una industria cultural regional empezando por las pequeñas industrias las pequeños sellos grabadores en el sur de Texas en el sur de Texas como no sé si puedan avanzar un poquito ahorita vamos a ver digamos estos sellos son aquellos en los que se grabaron las primeras canciones de música norteña de conjunto norteño aunque hayan sido mexicanos que grabaron digo que fueron a trabajar en los Estados Unidos pues se grabaron primeramente en Estados Unidos y posteriormente podemos avanzar ya en los años 60 se agregaron un poquito para atrás ahí sí eso es se agregaron esta lista de grabadoras y se empezó a desarrollar además de la industria del disco pues toda una serie de industrias del espectáculo vinculadas a la música como empresarios de eventos directores artísticos gerentes artísticos etcétera adelante por favor otro punto muy importante es la presencia de radioemisoras desde prácticamente los años 30 el año que se funda la XCW se funda la XCT en el año de 1930 estas tres radioemisoras XCT XCG XCWA no solamente emitían música norteña o en los años 90 música grupera que podríamos decir que es una sobrina o una algo así como una sobrina una hija de este desarrollo norteño pero no es precisamente lo mismo y las tres se emitieron durante periodos importantes de tiempo con 150 mil watts de potencia lo que significa que las podían escuchar hasta en San Salvador o en Chicago o dependiendo del y sobre todo lo que más nos interesa a nosotros que los podían escuchar en el resto del territorio nacional donde la industria del disco pues no estaba tan desarrollada esto significa que la región en particular la ciudad de Monterrey no solamente recibió influencia de la ciudad de México y de Estados Unidos sino también tuvo la capacidad de ejercer influencia cosa que no digo no se observa en otros lugares a un nivel tan importante en todo caso habría que recoger estos y otros elementos para respondernos a la pregunta de por qué nosotros no estamos escuchando música de Chiapas o de Yucatán y por qué ellos sí están escuchando la música norteña adelante por favor ahora bien ya un poco más metidos en el asunto de la música norteña de la cumbia norteña necesitamos decir que un antecedente de la cumbia norteña es el bolero norteño el bolero norteño podríamos decir que es el primer elemento de la música tropical que se incorpora a los repertorios norteños y esto es hecho tanto del lado mexicano como del lado tejano por parte de músicos tejano-mexicanos digamos Valerio Longoria un músico histórico muy importante platicaba que una cumbia que se considera una de las cumbias históricas en Colombia que es la piragua él creía que era un bolero y entonces gracias a estaciones como la X H pero la XCW que llegaba también hasta el sur de Texas bueno él decía que en las noches se escuchaba no se escuchaba todo el día pero en las noches se escuchaba muchas cumbias las digamos las imitaban las transformaban las adaptaban se las reapropiaban y les llamaban boleros porque todavía no llegaba la información sobre lo que era la cumbia ¿verdad? por la misma época esto es importante la piragua fue compuesta por José Barros en 1969 entonces estamos hablando de principios de los años 70 cuando este proceso de apropiación de un lado y otro de la frontera o esta primera hibridación norestense surge con el bolero y después ya con el bolero ya desde los años 50 imitando el proceso del bolero ranchero también lo que son 50 y sobre todo los años 60 se desarrolla esta tropicalización de la música norestense adelante por favor estos son dos dos artistas muy conocidos por por sus boleros norteños por ser intérpretes famosos de los boleros norteños que deben de incluir en su repertorio la cumbia norteña porque a finales de los años 60 y principios de los años 70 en toda la periferia de Monterrey estamos hablando de Rosita estamos hablando de Monclova estamos hablando de toda esa periferia la cumbia ya era el ritmo digamos de moda antes de llegar a Monterrey esto no es la primera vez que sucede de hecho la misma música norteña pues no surge en Monterrey más bien con mucho tiempo de atraso y con muchos esfuerzos porque siempre fue una música marginal llegó a las estaciones de radio entonces las primeras apropiaciones de cumbia de hecho no son precisamente de cumbia sino más bien de porros porque en México llega primero el porro en los años 50's la cumbia en los años 60's y Juan Sebastián Ocho un investigador colombiano ha escrito una investigación muy interesante al respecto de pues que el mismo concepto de cumbia debería ser deconstruido debería ser pues criticado porque en realidad hay muchas cumbias las cumbias de las que yo estoy hablando son una de las tres tipos de cumbias que él considera pues que se les pueden llamar cumbias él habla de un concepto de cumbia en un sentido amplio y un concepto más estrecho que se refiere a las cumbias con gaitas y con flautas de millo por un lado a las de acordeón por el otro a las que pertenecen a esta tradición musical y finalmente a las de los conjuntos y orquestas tipo big man con el que llegan muchas de las cumbias y porros a México esas tres variantes de cumbias son las que pudiera reconocerse pero necesitamos dice él y propone repensar el concepto de cumbia y mejor hablar de cumbias cumbia un concepto tan amplio que tendría mucha razón un colombiano al escuchar nuestras cumbias en preguntarse si eso es una cumbia la que sigue por favor bueno ya estamos cerrando del lado del lado mexicano podemos ubicar a Beto Villa como uno de los primeros como el primer compositor o adaptador de la cumbia al estilo norteño es decir la cumbia tocada con los instrumentos del conjunto norteño centralmente el acordeón y el bajo sexto del lado estadounidense también podemos ver al conjunto Bernal del lado mexicano también podemos ver a los relámpagos del norte porque ya en 1968 69 empiezan a interpretar también con acordeón y bajo sexto cumbias de un grupo que en el noreste dejó una huella muy importante a lo mejor él no tocó muchos vallenatos y muchas cumbias pero dejó una huella y digamos trajo la impronta tanto del acordeón colombiano que es muy probable haya sido una de las influencias por los cuales el arraigo de la cumbia norteña en el noreste es tan fuerte ese grupo es el de los corraleros del Mahahual que nació en el 62 y ya para finales de los para 1965 tenía un éxito muy grande ya empezaron a hacer giras fuera de su país e incluso llegaron alguna vez a esta frontera a tocar algunos de sus integrantes se quedaron algún tiempo ahí y esta influencia entre los colombianos que viajaban no viajaban a Laredo por supuesto pero viajaban a Texas y a otras comunidades colombianas pero alguien les dijo que les gustaba mucho la música de los corraleros por acá bajaron y esta influencia fue muy muy importante la que sigue por favor yo quisiera nada más terminar mostrando cómo bueno en estos momentos tanto la ciudad de Austin Houston San Antonio Monterrey concentran buena parte de la producción musical la distribución musical aunque no necesariamente en términos históricos estas propuestas estas hibridaciones hayan surgido allí verdad sino que más bien es allí en todo caso donde se dan a conocer es allí donde había los grandes centros discográficos o había los grandes distribuidores masivos etcétera que como dijo Ramiro con la violencia también sufrieron pues un golpe muy fuerte y no se diga con el cambio tecnológico entonces toda esta industria en realidad podríamos decir que casi desapareció pues a la siguiente por favor sí aquí yo nada más como delimitar hay otros tipos de cumbias ahí ven ustedes también en el noreste a Rigotovar ven también en el noreste pero del lado de Texas a Celina y también ven del lado occidente en Guadalajara a Mike Labre todos ellos tocan cumbias pero son diferentes básicamente por la instrumentación aunque también por otras cuestiones musicológicas de las cuales yo con franqueza no puedo hablar no debo hablar porque yo no sé de música pero quizá mis colegas sí y con esto terminaría muchísimas gracias pues entonces bueno entonces hay una ronda de preguntas gracias por quedarse todos estamos a sus órdenes gracias Gracias. Bueno, si no hay preguntas, pasamos a los siguientes. Adelante. ¿Cuál es la relación entre las comunidades humanas y las nacionales? ¿La relación entre las comunidades humanas y las nacionales?